La ley general en materia de desaparición de personas establece una serie de registros que junto con las diversas bases de datos de las instituciones y a través de herramientas tecnológicas debe garantizar que no exista duplicidad de información, permitir la búsqueda y la identificación de personas fallecidas, ayudar al análisis de contexto, determinar patrones de criminalidad, modos de operación y caracterización de los grupos de delincuencia organizada. Los registros recibirán información por parte de los estados y la federación, la cual deberá ser actualizada en tiempo real. Es una obligación tener y reportar datos actualizados, no alterarlos ni eliminarlos. Para el ejercicio de sus funciones, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas cuenta con las siguientes herramientas. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Debe conformarse como el Sistema Único de Información que concentra el número de personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional. Banco Nacional de Datos Forenses. Debe concentrar la información más relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Se conforma con las bases de datos de los registros forenses de la federación y las entidades federativas, incluyendo la información genética. Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. Debe contener información sobre cadáveres y restos de personas no identificadas o no reclamadas, del lugar del hallazgo, de la inhumación o destino final e información relevante para su posterior identificación. Registro Nacional de Fosas. Debe contar con la información de fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como con la información de fosas clandestinas localizadas. Registro Administrativo de Detenciones. Debe alimentarse con los datos de la Fiscalía General y las Fiscalías Locales.